En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de los Padres y de Cristo, siervo de los siervos, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? le preguntó Jesús Ella dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No saben lo que piden, respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron Está bien, le dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes los ha destinado mi Padre Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no debe suceder así Al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud Como Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a ir a contracorriente de esta cultura exitista y farandulera Donde todo se mide por apariencia y por cierto rating de popularidad Esta sociedad demasiado egocéntrica, demasiado preocupada de sí misma Y por lo mismo, seguir los pasos de Jesús implicará para nosotros un cambio radical Al igual que el Hijo de Dios, como lo recuerda el texto de la Carta a los Filipenses Que se abajó, que se anonadó, tomando la condición de siervo y esclavo Nosotros también tendremos que estar dispuestos a desprendernos de todos los criterios arrogantes y soberbios Que imperan en la sociedad, para seguir los pasos de aquel que siendo rico se hizo pobre Pidamos que nosotros también, en la Escuela de los Apóstoles En la Escuela de Santiago, patrono de esta arquidiócesis y en particular de esta ciudad Podamos seguir humildemente al Hijo de Dios, Maestro de la Humildad y Maestro del Servicio Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión del Apóstol Santiago, nos bendiga a todos y a todas del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo